David va por adentro, se viene Braz, Ronaldinho y el centro del cabezazo. ¡Gol! El Flamengo, los 39 lo hizo Leo Moura, sí señores, el Flamengo 1 a 0. Impecable el salto y el cabezazo, ahora, ¿quién pierde la marca de Leo Moura? Porque gana con total incomodidad, tiene que ser la libertad con la que salta el defensor. Lo liquida, con Negeva lo liquida, Negeva va, se la tiran bien, Negeva recupera la pelota, a ver viene Ronaldinho, lo liquida, Ronaldinho, lo liquida Ronaldinho, uy por favor, uy por favor, sí, 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 qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Flamengo, señores! Te dije que lo iba para Odín, eh, permitime, eh, permitime. ¡Golazo, señores del Flamengo, lo liquida Ronaldinho, lo sacira el partido! Gran pase de Leo Moura, de primera, para la llegada de Ronaldinho que hace todo, ¿no? La detención, el freno, se la deja pasar al pobre Jiménez y después la sutileza, ¿no? Observen este movimiento, entre las piernas pasa la pelota, queda ridiculizado el lateral y después parte interna del pie derecho para acomodar la pelota. Junto al pobre izquierdo, ante la rápida salida del apse y después, claro, este festejo. Y el final para este Flamengo que gracias a Ronaldinho tiene esta gran sonrisa.